Mi amor ¿Qué te pasa, mi amor? Concha le vales que me siento mal Ya entiendo Se oye un grito, un lamento A lo lejos se escucha un clamor Un paquetito se oye en la colina Las fronteras son testigos de tanto dolor Una madre va pariendo Y sus hijos a fuerza le han quitado Y el verdugo que la azota Maldratando al inocente Sin piedad La lastima Dolente tirano que va Matando un sueño, robando esperanza Así no se puede vivir Devuélveme mi libertad Tirano no ponga cadena Que mi lengua es libre ¿Por qué te empeñas en matar tu propio éxito? Déjame vivir, devuélveme la patria Ya no te estudias más Al pueblo que un día te apoyó ¿Por qué te empeñas en poner cadenas Y jaulé al ave que un día libre voló? Una madre va pariendo Y sus hijos a fuerza le han quitado Y el verdugo que la azota Y el verdugo que la azota Maldratando al inocente Maldratando al inocente Sin piedad La lastima Dolente tirano que va Matando un sueño, robando esperanza Así no se puede vivir Así no se puede vivir Devuélveme mi libertad Tirano no ponga cadena Que mi lengua es libre ¿Por qué te empeñas en matar tu propio éxito? Déjame vivir, devuélveme la patria Ya no te destruyas más Al pueblo que un día te apoyó ¿Por qué te empeñas en poner cadenas Y jaulé al ave que un día libre voló? Ya no no ponga cadenas Que mi lengua es libre Ay, como una madre va sufriendo Cuando el higo de su vientre Ya le da así Está llorando la patria Porque ha manchado de sangre su bandera Ya no ponga cadenas Que mi lengua es libre Piensa un poco recapacita Porque la vida se hizo pa' vivirla Pero con un poquito de dignidad Ya deja el látigo y regala flores Ay, suelta la paloma de la libertad Que tú quieres llamar como un pueblo tan sano Que me lo explique tirano Quiero caer en la unión Que termine amor ísimo ¡Súlimo! ¡J! ¡J! ¡J. ¡J! ¡J! Layo! Tirano no ponga cadillas que mi lengua es libre Oye Tirano no me detenga Déjame disfrutar la tierra Tierra que un día me vio nacer Tierra que labraron mis abuelos Y con buenos frutos un día Ella me vio crecer Porque te empeñas en poner cadenas Y jaula a la vez que un día libre voló Nuestra patria siempre será libre